Lo que resulta sorprendente es que ya no nos sorprendamos con los enormes saltos que da la inteligencia artificial. En cuestión de unos cuantos años, las promesas futuristas del siglo pasado parecen materializarse en el día a día. Aquel futuro que se imaginó es ya una realidad presente. Vean lo siguiente. Los robots están en todas partes, esperando la llegada de la tecnología 5G para hacer grandes avances en nuestras vidas. Es la sensación que se respira en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, el cual trata sobre todos los aspectos de las comunicaciones móviles y que actualmente incluyen inteligencia artificial y robótica. En los pasillos del Congreso está Marty, la robot que ayuda a enseñar a los niños de alrededor de los 10 años. Marty es una excelente manera de aprender todo sobre robótica y programación. Miles Vax, de Robotical, comenta que se puede comenzar con un programa llamado Scratch, arrastrando y soltando bloques de código para que el robot los ejecute. Y después sigue el desarrollo de las habilidades de programación con lenguajes reales, como Python, C++ y JavaScript. Marty la está pasando muy bien en el Pabellón Internacional de Desarrollo Escocés y hace un gran trabajo como anfitriona de una recepción de whisky. Con información de la Oficina en Madrid, España, Noticias Xinhua.